16 chefs de 14 nacionalidades, entre ellas México, compiten en Valladolid, España en el segundo campeonato mundial de tapas. Entre los chefs en competencia se encuentra Jordi Casas, mexicano de 18 años con ascendencia catalana, quien vive en San Miguel de Allende, Guanajuato, señaló que para estar en la competencia ha tenido que trabajar mucho y mostró su agradecimiento por el trato de Valladolid. La verdad es que ha sido algo de mucha preparación, donde Valladolid nos ha tratado de maravilla, nos ha padrinado el restaurante de la Viña de Pachi, que es una persona espectacular, le agradecemos mucho todo esto y pues vengo representando con mucho orgullo a México donde hice mi tapa mexicana. Asimismo el mexicano reconoció la experiencia de los demás competidores del concurso mundial a quienes espera darles batalla. Todo esto fue un golpe muy fuerte porque vaya que hay competidores muy fuertes y mis respetos porque pues soy el más joven, el menos con experiencia y pues aquí estamos tratando de dar la batalla a grandes chefs. Por otro lado, representando a Estados Unidos, se encuentra Rico Torres, descendiente de mexicanos del restaurante Mistli de gastronomía mexicana en San Antonio, Texas, para quien es importante rescatar y preservar las tradiciones mexicanas. Mistli quiere decir nube en aguato y así como se mueven las nubes también se mueve el menú. Cada dos meses lo cambiamos para enfocasar en algo bonito de México, un estado, una región, un tiempo en la historia de México. Valladolid es desde el fin de semana pasado la capital mundial de la tapa, al acoger al 14º concurso nacional de pinchos y tapas y ahora el segundo campeonato mundial de tapa, ciudad de Valladolid. Con información de Adela Maxuini y Carlos Mesa e imágenes de Adela Maxuini enviados, NotiMix.